Bueno, en un plano, Estepona y Málaga están separadas por 9 centímetros Cuando sabemos que la distancia real entre Estepona y Málaga es de 90 kilómetros ¿A qué escala está ese plano? Lo único que tengo que hacer es pasar los kilómetros a centímetros 90 kilómetros son 90.000 metros 9 millones de centímetros Este plano está en a cada escala Si esto es un millón Quiere decir que la escala es uno, un millón ¿Vale? De todos modos, en las escalas normalmente te suelen poner un centímetro Sería 10 kilómetros Porque es una manera mucho más simple de representar